Hola, rey. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, mi niño guapo? ¿Qué pasa, mi chico? ¿Qué pasa, mi chico? ¿Me va a dejar que te de un besito? ¿No me va a dejar? ¿No te va a asustar de mí? No te va a asustar de mí, no te asustes de mí, no te asustes, que yo te quiero, tonto. ¿Qué pasa, mi niño? A ver, tesorito, ve. ¿Qué? Ay, qué guapo es. No te asustes, que tú estás aquí en una casita, tonto. Pero unos días nada más. Que no te asustes de mí. A ver, mi niño. A ver, gordi. A ver, que te ve la cara tan guapa que tiene. A ver, a ver. Te le ves los ojos rojos, coñí, con la luz. A ver, mi tesoro, a ver si quito la luz. Que no se puede quitar la luz. Joder. Bueno, es igual. Eres guapo, ¿eh? A ver, te hago coquillita. Te hago coquillita. Te cojo un bracito después. Cuando pasa un ratito te voy a coger un bracito, ¿vale? Venga, no te asustes. ¿Vamos a comer un poquito? Vamos a comer un poquito. Venga, vamos a comer un poquito. Ven para acá, ven. Ven que te coja un brazo, ven. Ay, que eres muy bueno, coñí. Eres muy bueno. A ver la cara que tiene tan preciosa. Ya está, Karen. Ya, ya, mi vida. Ya, mi chico, venga. Te voy a dejar tranquilo, ¿vale? El pobre Contra estaba libre y ahora está aquí en una puñetera jaula, ¿verdad, hijo? Ya, sí. Vamos. Vamos.